¡Hola! 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 Bueno, octubre se nos pasó muy muy rápido, ya estamos en noviembre, lo que significa otro video sobre este mes en WoW. Y bueno, comencemos. Primero que nada tenemos obviamente la Blizzcon, que estará tomando el lugar el 4 y 5 de noviembre, en el que estarán hablando sobre lo que se nos viene en World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, básicamente todos los juegos de Blizzard, y aparte tomará lugar todo lo que es esports. Así que si a alguno de ustedes les interesa, les recomendaría yo que se compren el boleto virtual, así pueden echar un vistazo en todo este tipo de cosas. Bueno, luego tenemos las fiestas, lo que vendría a ser los eventos dentro del juego de WoW. Primero que nada, del 1 al 3 de noviembre tenemos la festividad de los muertos. Mostremos nuestro cariño y respeto a la fantasmal presencia de aquellos que perdimos, para que puedan comer, beber, sonreír y saber que son amados. Si bailas con Katrina, te transformarás en un esqueleto y desbloquearás los logros de una fiesta de muerte. Cómprale al buhonero algunas flores de muerto naranjas y utilízalas para ver los espíritus, de otro modo invisibles que esperan en los cementerios. Hornea o compra el pan de muerto, dáselo a un espíritu alegre para dar inicio a la misión de los muertos, agradecidos y desbloquear una nueva mascota, la maioneta macabra. Este evento está obviamente muy influenciado en la fiesta que se celebra en México, que es el Día de los Muertos. Luego del 21 al 28 de noviembre, tenemos otra festividad inspirada en festividades reales, que vendría a ser el Día de Acción de Gracias. Incluso en los momentos difíciles, la celebración de la generosidad del peregrino emerge de las tierras de Azeroth y trae consigo la oportunidad de reflexionar y agradecer el alimento proporcionado por la tierra. Esta temporada es la ocasión perfecta para poner al día tus habilidades en cocina, mientras que compartes en una verdadera cornucopia deliciosas creaciones que se encuentran en las mesas comunales, situadas fuera de las ciudades capitales. Tampoco hay mejor momento para ir a cazar pavos salvajes o, en caso de que resulte demasiado difícil de alcanzar, transformar a tus amigos y enemigos en objetivos sabrosos para el pavo. Esta es tu única oportunidad durante todo el año para obtener al pollo de matorral y al pobo cebado como mascotas, y también el título de peregrino por completar 9 logros únicos de esta fiesta. Y luego tenemos la Feria de Luna Negra, obviamente como todos los meses, que es del 6 al 13 de noviembre, la feria sigue siendo una de las mejores formas de adquirir el equipo de reliquia y no olvides los juguetes, las monturas y las mascotas que solo se pueden conseguir aquí. Así que es simplemente para que se diviertan un rato, pero bueno, ya deben de estar más que familiarizados con esta fiesta. Y luego pasamos a los eventos de bonificación que tendremos durante el mes de noviembre. Primero que nada, el evento de duelo de mascotas con bonificación, del 1 al 8 de noviembre. Mientras esté activo este evento, tus mascotas ganarán experiencia 3 veces más de lo habitual, así que si tienen ganas de subir sus mascotas de pelea, ahora es el momento, porque ganan el triple de experiencia. Luego, del 8 al 15 de noviembre, tenemos el evento de calabozo de crono viaje Wrath of the Lich King. Mientras este evento esté activo, los jugadores del nivel 81 o superior pueden acceder a una fila de espera especial para el buscador de calabozos de crono viaje, la cual reduce el nivel y los artículos del jugador para visitar calabozos antiguos de la expansión Wrath of the Lich King, pero durante el crono viaje, los jefes otorgarán un botín adecuado para el nivel natural del jugador. En otras palabras, pueden entrar a hacer calabozos antiguos de la expansión Wrath of the Lich King con el nivel 81, pero las recompensas que les dan les servirán para el nivel 110. Así que viene a ser una buena época para poder intentar sacar la montura, por ejemplo, o para simplemente conseguir un poco de armadura y a la vez darnos un poco de nostalgia. Luego, el evento de refriegas de arena con bonificación, del 15 al 22 de noviembre. Mientras este evento esté activo, las refriegas de la arena otorgarán honor aumentado. Básicamente, si quieren ganar honor, ese es el momento. Y luego, lo más interesante, del 22 al 29 de noviembre, tenemos el evento de bonificación de misión de mundo. Mientras este evento esté activo, completar las misiones de mundo de las Islas Quebradas otorgará reputación adicional con la facción apropiada. Así que ahí, del 22 al 29 de noviembre, les recomiendo hacer todas las misiones que puedan de mundo, porque les va a estar aumentando muchísimo más de lo normal todo lo que vendría a ser las reputaciones. Así que bueno gente, eso es lo que se nos viene en noviembre. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle a me gusta, compartan qué quiere ver en el futuro, suscríbanse para más videos, compartanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video.